En cinco siglos sucedieron muchas cosas en el noroeste argentino. Los incas llegaron para establecer su imperio entre gente alfarera de habla Cacán. Los españoles irrumpieron casi de inmediato desarmando el sueño de Cusco. Pero no les resultó fácil Catamarca. En estas montañas se forjó una resistencia que duró más de un siglo, las guerras calchaquíes. Yo quiero mostrarte lo que había atrás. ¿Qué era lo que defendían esos hombres? Diez mil años de una historia hecha con adobes amasada en la cerámica de pueblos industriosos. Su legado fue descubierto solo recientemente y develado por arqueólogos estudiosos de una cultura mucho más compleja de lo que se imaginaba. Claro que había motivos para oponerse a la conquista. Te invito a conocer esta provincia maravillosa del norte argentino a través de mi nuevo libro, Catamarca, Fortaleza de Altura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!